Estamos trabajando para que los humildes como tú, tengan una vida digna. ¿Qué? Tu amigo te puede explicar. ¿Qué quiso decir? Un decreto del rey, mejorando condiciones para los esclavos. Cuando yo ya no soy uno de ellos, mejoran de vida. No bromes con esto, Lior. Somos afortunados. La mayoría jamás conocerá la libertad. Está bien, no bromeo. Pero tú trata de controlarte. No creas que no vi la forma en que mirabas a Nebozaradán. Él insiste en provocarme y debe estar tramando algo. No se opuso a la causa de los esclavos, al contrario. Le mostró apoyo. Odio estar de acuerdo contigo, pero podrías darme un poco de descanso. Quiero ocuparme de mi vida y no pasármela vigilándote para que no hagas tonterías. Nunca te pedí que me vigilaras. Sí, pero si no fuera por mí ya estarías muerto. Puedo decir lo mismo de ti, Oja Seca. Atención. Mucho cuidado, no vayan a romperlos o padecerán la ira de los dioses. ¿Qué es eso, Aspenas? El rey ordenó algunos cambios en los aposentos reales. Mandó a retirar todas las estatuas de los dioses. Debe ser para encargar algunas nuevas. ¿Nuevas? Si me permite, debo acabar mi trabajo. ¿Entendiste, Larsa? A partir de ahora los esclavos serán tratados como gente. Pero, pero señor, si ya era difícil hacerlos trabajar, con ese tratamiento será peor. Concuerdo, pero son órdenes del soberano. Trata de controlarte tú y a tu látigo. El rey no va a tolerar malos tratos. Señor. Señor, si me permite. Ya extraño a Nabucodonosor. Sentimiento compartido por muchos. Es una pena que los dioses se lo hayan llevado. Una pena. ¿Puedes irte, Larsa? Debo hacer algo. Perdón. Sí, con permiso, señor. Somos sacerdote. ¿En qué puedo ayudarte? Se enteró de que el rey mandó a retirar de los aposentos reales todas las estatuas de los dioses. ¿Qué? Me siento muy feliz que esa boda tan esperada finalmente haya llegado. Sí, estoy muriendo de felicidad. Será como la deseas. No quiero que te falte nada. La reina Shamirán puso todos los servicios del palacio a nuestra disposición. Yo prefiero una ceremonia más sencilla, a pesar de la resistencia de mi madre. Nada con la presencia de la reina Neusta puede ser tan sencillo. Fue lo que le dije. Basta con que ella esté ahí para que se convierta en un gran evento. Edisa me habló de partir después de casarnos. Ella desea vivir en un lugar más tranquilo. ¿Piensas hacer eso? Confieso que la idea me atrae, Bill. Pero no quiero abandonar a mi gran amigo justamente cuando asume semejante responsabilidad. Es verdad que necesitaré aliados. Personas de confianza. Pero después de todo lo que pasaste, no puedo negarte la paz que anhelas. Lo agradezco inmensamente. Y para que no te falte nada donde estés, declaro que recibas una pensión hasta el final de tus días. Para que tú y tu nueva familia vivan sin preocupaciones. Su generosidad me conmueve, amigo mío. Ordeno que seas feliz. Ya sufriste demasiado en esta vida. Ve. Ve a donde quieras. Y recuerda que siempre tendrás un lugar a mi lado aquí en el palacio. ¿Y tu madre qué dice sobre eso? Aún no hablo con ella. Es más fácil conseguir la autorización con el soberano de Babilonia que con la reina de Judá. Señora Neusta, ¿me la puedo quitar? De ninguna manera la acabamos de colocar. Pero es que me está picando un poco. De eso se trata. Deja que la mascarilla actúe. Tienes que ser la novia más bonita que haya existido. Exagera, reina. No exagero nada. Reina, te estás casando con mi hijo. El heredero del trono de Judá. Reina, me pica mucho. Tengo que quitármela. No, 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 no. Edisa, es porque está haciendo efecto. Quédate callada o echarás a perder el tratamiento. Tienes que concentrarte en quedar muy linda. Solo eso. Está bien. Estaba pensando ayer en el nombre del primer hijo que tendrán. No es que me quiera meter, pero creo que Mordecai es muy lindo. ¿Fue el hombre que ayudó a cuidar a la reina Esther? Quédate callada. Ni una palabra. Y si es niña y ustedes insisten en homenajearme, yo no me opondré a que se llame Neusta. El segundo podría llamarse Boaz, como en la historia de Ruth. Y el del tercero, Gilgamesh. En homenaje a Babilonia. ¿Tú qué opinas, Ebede? Ebede, Mereke. ¿Estás ahí? Pero, ¿dónde se habrá metido? Siento mucho cariño por la señora Neusta. Pero a veces es necesario distanciarse un poco. Yo también pienso en deshacerme de Leor, pero no se me separa. Ah, qué gracioso. Claro, si me muevo, él se cae. Shalom. Shalom. Disculpen por interrumpir su conversación, que parecía estar bastante animada. Ebede, Mereke nos contaba sus tácticas para lidiar con la reina de Judá. Imagino que será tapándose los oídos para no acabar aturdido con lo que habla. Y eso debe acentuarse más ante la inminente boda de su hijo. Ah, ni lo digan. Cambiando de tema, gobernador. El rey estuvo bastante ocupado hoy. Debemos estar atentos. Sí, muy interesantes. Creo que este pequeño cambio me hará bien. ¿Qué tiene esas penas? ¿Algo te preocupa? Lo noté desde que entramos. Mi señora. No quisiera molestarla, pero sí estoy muy preocupado. Dime de qué se trata. Es que... Bueno, el soberano ordenó que todas las imágenes de nuestros dioses fueran retiradas de sus aposentos. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué Vir Merodak hizo algo así? Dijo que no eran más que imágenes de piedra. Encontré a Rave Saris, quien cuestionó los motivos del soberano, pero le inventé una disculpa. Pero temo que la noticia no tardará en propagarse por el palacio y las reacciones no serán nada buenas. Seguramente. Llama a Ariok. Necesito hablar con el general. Por el momento no se encuentra en el palacio, señora. Pero en cuanto regrese, le diré que venga inmediatamente a su encuentro. Gracias, Aspenaz. Retírate, necesito reflexionar un poco. Con permiso. ¡Gran Marduk! Ayúdame. ¿Traerás a Nariz de nuevo a servirte? Ella está devastada por la muerte de su marido. ¿Y qué? ¿Venir para acá cambia algo? Ah, en la Casa de la Luna le trae malos recuerdos. Ella fue una sierva fiel y dedicada. No me cuesta nada aceptar su petición. Así es lo que deseas, mi amor. Prepárense para ver caer a nuestro reino. Es el fin de Babilonia. ¿Qué sucede, Veroso? ¿Por qué tanta furia? Esto no es nada comparado con la ira de los dioses. Imagínense que Vilmerodak mandó retirar todas las estatuas sagradas de nuestros dioses de los aposentos reales. ¡Estamos completamente desprotegidos! Está bien, no podías impedir que viniera. ¿Por qué recibiste a Zack? Zack hizo cosas malas. Algunas graves. Él mató a mi padre. ¿Sabes que fue un accidente? No me importa. Lo mató. Y que mintió todos esos años diciendo que estaba muerto. Zack fue cobarde. Fue egoísta. Mentiroso. Inhumano. Zack fue inhumano, Johanna. Si le damos la espalda a Asher, entonces sí nunca corregiré el camino. Zack tiene esposa. Tiene madre. Tiene hermanos. Tiene cuñadas. Aselfa, que es una mujer de fe. No necesita de nosotros. Tú sabes lo importante es que somos para Zack. Sé muy bien cuánto le importas a Zack. No te preocupes por eso. Yo ya hablé con Zack. Solo podré ser su amiga cuando esté a su lado. Pues olvídalo. Olvídalo, Johanna, porque yo no vuelvo a hablar con él. Así nunca podremos ayudarlo. ¿Quién dijo que necesita nuestra ayuda? Johanna, eres mi prometida. Y pronto serás mi esposa. Obedéceme. Yo me casaré contigo. Pero no serás mi dueño. No vas a impedir que haga lo que yo considero correcto. Muy bien. Entonces haz lo que quieras. Y con quien quieras. Vengas conmigo. ¡Asher! ¡Asher, espera! Vengas conmigo. Vengas conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! No tiene que exagerar. ¡Ah! No exagero. La señora Ilana estuvo aquí. Ella dijo que solo depende de una decisión. Y estoy decidida, hijo. Fue ella quien insistió que viniera. Tienes una familia maravillosa. Débora está ansiosa por conocer a su abuela. Habla de eso. Yo también tengo un deseo tan grande de volver a verla enorme. Dile, por favor, que iré en cuanto pueda. Esta noche no puedo, hijo. Tengo que administrar esta casa yo sola. Y me falta práctica. ¿Administrar? Sí. Ariok. El general compró la casa de la luna y está suficientemente loco para dejarme esta responsabilidad. Él no sabe de mi problema con la responsabilidad. ¡Viva el general! ¡Excelente! Comienzo a creer que realmente le llegó a mi madre la hora de tomar el camino correcto. Mira eso. El muchacho es medio lento y encima nuevo en el trabajo. Con permiso. Arias volvió al palacio. ¿Sería un abuso si te pido un poco de ayuda? ¿Será bueno recordar los viejos tiempos? ¡Eres un amor, hijo! Hay tanto que hacer. ¡Anda! ¡Anda, anda! Señora, ¿cómo puedo serle útil? Gracias por venir, Ariok. Siéntate, por favor. Mi marido confiaba mucho en ti. Y en consecuencia yo también confío. Mi lealtad a Babilonia y a la familia real es inquebrantable. Lo he demostrado muchas veces con mis acciones, pero lo refirmo con mis propias palabras. El asunto que trataré es delicado. Por tanto, pido total discreción de tu parte. Yo confío en Evil Merodak. Pero sabemos que los primeros pasos de un soberano pueden generar muchos conflictos. Es delicado mantener el equilibrio entre vertientes del poder. Comprendo. Yo no quiero entrometerme en su reinado, pero... Su experiencia seguramente será bienvenida para el nuevo rey, señora. También tienes experiencia. Has visto muchas cosas. Estuviste al lado de Nabucodonosor, en batallas, en la sala del trono. Dime... ¿Cómo lo está haciendo mi hijo? Muy bien, señora. Habla con franqueza, general. El soberano ha tomado algunas decisiones que pueden no ser vistas con buenos ojos por algunos sectores importantes del reino. ¿Como cuáles? Cuéntamelo todo, por favor. Era un... Un... Largo... Camino... Un largo camino... Ya estoy consiguiendo leer. ¿Ah, Shed? ¿No ibas a comer con tu novia? No sé si aún tengo novia. No lo creo. Hasta con esa dulce criatura lograste pelearte. Apenas volvieron y... Tienes seguir como amiga de Zack. ¿Y qué? Se va a casar contigo, ¿no? Que ella debe elegir. Tiene que elegir o yo o él. Tampoco me agrada a Zack. Creo que es un canalla. Pero tal vez solo conocí su lado malo. Ustedes eran tan unidos. Debe tener algo bueno. Hizo todo lo que podía hacer. Todo lo que podía hacer para arrebatármela. Todo. Fijió. Vomitió. Mintió. Eso es normal. ¿Es normal que sigan siendo amigos? Yo sé lo que él quiere. Yo sé lo que ella quiere con Johanna. Yo creo que Johanna es una buena persona. Honesta. Decente. Ella sufrió mucho incluso por tu culpa. Tuvo todo para rendirse y no lo hizo. No se volvió amargada. Por favor. No, ahora vas a oírme. No quiero. Ella quiere ser feliz. Merece respeto, Acher. Y tú vives aferrado a ese pasado. A esa rabia enferma. Que solo te trae infelicidad. A ti y a todo el mundo. ¿Puede cerrar la boca, por favor? Claro. Me callo. Quédate solo, llenando el ambiente con tu odio. Yo necesito aire puro. ¿Qué sucede? ¿Terminaste, Simón? Hora de dormir. Tú también, hijo. Vamos a acostarnos. Pero es temprano. ¿Qué es eso, Tamuz? Obedece a tu madre. ¿Qué es eso? Pero no quiero dormir. No discuta, Simón. Yo también quiero acostarme. Vamos, vamos. Salom. 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 Ven, Tamuz. Ven, Simón. Me iré a dormir. Mañana será un día duro. Tienes razón. Tenemos que descansar. Yo te ayudo, Zerfa. Gracias, querida. ¿Cree que... Cree que puede explicarme qué sucede? Porque todos me ven como si tuviera lepra. Dime tú, si lo que sientes por yo, Ana, no es la peor de las enfermedades. Mi hijo tiene buenas intenciones, pero temo las reacciones que puede causar con esta idea de mejorar la vida de los esclavos. Debió ser más prudente y asegurarse una base estable de aliados antes de promulgar un decreto tan polémico. Sin duda. Si me permite, señora. Estoy preocupado sobre ciertos rumores que oí de que el rey ordenó retirar las estatuas de los dioses de sus aposentos. Es verdad. Aún no he podido hablar con él sobre eso. Pero tenemos que aumentar la atención en la seguridad del rey. ¿A qué le teme exactamente, señora? Tú lo sabes. No he podido hablar con él. Revueltas. Indignación en la clase sacerdotal de la población. Los soldados. Incluso un golpe de estado. Nuestro ejército le es fiel a Babilonia. La lealtad de comandantes y generales es incuestionable. ¿Incluso Nebo Saradán? Lo conozco desde que era un muchacho. Y después de su vida en los campos de batalla. No podemos creer las acusaciones del lobo de Judá, señora. Incluso así, por favor, mantente atento a todos, incluyendo al jefe de la guardia. Puedes irte, Ariok. Y cualquier movimiento extraño me gustaría ser informada, por favor. Puente conmigo. Con su permiso, señora. ¿De qué está hablando? No te hagas tonto. Yo ya lo sé todo. ¿Cómo fuiste capaz de chantajear a Johanna para que se casara contigo? Solo me ofrecía pagar la deuda de Matías. Mentira. Solo la pagaría si ella se convertía en tu esposa. Un intercambio justo, ¿no? Es una vergüenza. Presionar a una mujer de esa forma, conociendo el sentimiento que guarda por la familia que la adoptó como una hija. Johanna no tenía elección. ¿Cómo que no tenía elección? Claro que la tenía. Tanto que me dejó plantado en la boda y huyó. Porque Asher volvió. Todos pensaban que él estaba muerto. Otras de tus mentiras. Yo pensé que él no había logrado escapar, pero me equivoqué. ¡Basta, basta! ¡Basta, hijo! ¡Basta! ¡Zack! ¡Zack, tú eres mi hijo! ¡Esa no fue la educación que yo te di! Para comenzar, quien nos educó fue Selva. Usted estaba muy ocupada. Distraída con sus joyas. Haciendo pasteles para la reina del cielo. ¿Cómo te atreves? ¿No es verdad? ¿No es verdad? Selva siempre estuvo más presente en nuestras vidas que usted. Por lo que veo, ella hizo un pésimo trabajo. Disculpe, madre. Disculpe, yo no quería decirle nada de esto. Yo nunca pensé que diría esto. Pero me has decepcionado mucho. Lo sé. Sé que cometí muchos errores, madre. Lo sé. Me atormentan. Y mucho. Hijo, yo... Pero no puedo decir, madre, que lo haría todo diferente porque... Es mucho más fuerte que yo. No puedo. Hijo, tienes que olvidar a esa mujer. No puedo, madre. No puedo. No puedo. Ya lo intenté, pero no puedo. El amor que siento por Johanna es... Es demasiado grande. Lo que yo siento por Fasur... También es inmenso. Madre, por favor. No, es cierto. Es cierto. Y no quiero ninguna reclamación cuando él se convierte en mi esposo. Lo que hiciste fue vergonzoso. No admito que nos critiques ahora. Yo ya acepté... Su boda. ¿No es así? Yo ya acepté que ese hombre vive aquí dentro. ¿No lo hice? Ese hombre no. Respeto cuando hables de mi prometido. Y espero que tú... Reconsideres tus actitudes de aquí en adelante. Me voy a esforzar. Buenas noches. Después querrá abrir el harén para que las esclavas de las obras se bañen. ¡Ah, mi flor! Solo se trata de mejorar sus condiciones de trabajo. No seas exagerada. ¡Despierta, Navonido! Evil perdió la razón y debe ser detenido antes de que cometa más atrocidades. Lo que debemos hacer es obedecer al rey. Eso sí. Lo sabía. De hecho, siempre supe que él sería una catástrofe como soberano. Nitocris. Nitocris. Controla tus ímpetus. Una cosa es criticar a tu hermano. Otra es hablar mal del rey. Con permiso, madre. ¿Interrumpo? No, claro que no. Es que usted nunca viene a mis aposentos. Sí. Es un placer contar con su presencia, mi señora. Gracias, Navonido. Vine a tener una conversación muy importante contigo, Nitocris. ¿Sobre Belsasar? ¿Va a pedirle a Evil que traiga a mi hijo del exilio? Ese asunto necesita tiempo. Por ahora estoy preocupada por tu hermano. Y con razón. Ya supe de sus ideas extravagantes. Evil ahora está tratando a los siervos como si fueran nobles. Además, claro, de desdeñar a nuestros dioses. Si me lo permite, eso es realmente peligroso. Sin la protección de las divinidades, Evil y todo el reino estarán sumamente vulnerables. El rey hace lo que le parece correcto. Y será excelente y soberano, estoy segura. Si eso es lo que piensa, ¿por qué está preocupada? Estoy aquí para decirte que no es el momento de que te pongas en contra de tu hermano, hija. Madre, hija. Diga las diferencias entre ustedes atrás. Nitocris. ¿Cuántas veces te dije que dejaras los sentimientos personales fuera de los asuntos del reino? Mi vida entera. Pues llegó la hora, hija mía, de comenzar a actuar pensando en algo más grande que uno mismo. Madre, déjame terminar. No importa si estamos de acuerdo o no con las acciones de Evil. Es nuestro deber apoyarlo. Siempre. Aunque él cometa absurdos. Podemos aconsejarlo. Pero nunca estar contra él. Debilitar a Evil sería debilitar a todos nosotros. Y eso es muy peligroso. Mucho. ¿Entiendes? Completamente. Usted tiene toda la razón. Nitocris va a colaborar. Y yo también. Cuente con nosotros. Espero que hayas entendido la situación. Y actúes. De forma responsable. Cuando necesita mi apoyo, ella me busca. Ella tiene razón, mi amor. No creo que esté de acuerdo con las locuras de Evil. Nitocris. Si Evil es apartado del gobierno por un golpe, cualquier oportunidad para que Belsasar algún día llegue a gobernar Babilonia, desaparecerá. ¿Ya consideraste esta hipótesis? ¡Ebede! ¡Ebede! Dígame, señora. Una tragedia. Y justo hoy, uno de los días más importantes de mi vida. ¿Qué pasa, reina? Es el fin. No podré asistir a la boda de mi único y más amado hijo. Pero, ¿por qué soberana? Mira esto. Mira esto. Yo estaba tan ansiosa y por culpa de la repostera del palacio que me dio todo lo que le pedí. Ella tiene que ser castigada por esto. No se preocupe. Me encargaré de esto. Ay, Bede. ¿Qué sería de mí sin ti? Voy a buscar el material y vuelvo. Con permiso. Ay, no quiero ir, Nabonido. Mi piedra preciosa. Tenemos que ir. Es un evento oficial del palacio. Ay, eso me irrita aún más. ¿Dónde se han visto que la boda entre una sierva y un traidor del reino merezca la atención de la familia real? Son simples cautivos. No digas eso, mi amor. Joaquín fue absuelto. Y Edisa es una buena persona. Y tú, un adulador oficial. Ay, diles que fui a dar una vuelta por la luna y que mis deseos son los mejores. Vamos, mi fiera. Vamos. Recuerda lo que dijo tu madre. No es momento para esto. Debemos estar presentes en todas las situaciones. Ay, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero vamos a llegar. Sonreiremos. Vemos la boda más aburrida de la historia. Decimos adiós y salimos. Y después voy a necesitar un buen masaje. ¿Me oíste? ¿Es tú, Cris? Y bien, ¿de quién es el mensaje? Es de Madai. ¿Y qué dice? ¿Le sucedió algo a nuestro hijo? Ya dime qué sucede. El administrador de Taima revela que Belsasar terminó perdiendo la cabeza en una discusión y mató al esclavo de un noble. Eso es imposible. Al menos Belsasar está bien. Es lo que importa. Solo necesitamos enviar una cantidad para resarcir la pérdida que causó. Él no se va a corregir nunca. ¿Y qué querías? Belsasar debe sentirse muy mal abandonado por su propia familia. Nabonido, es la primera vez que se encuentra solo. ¿Solo? ¿Qué solo? Ni tú, Crisolo. Él tiene un séquito para servirlo y protegerlo. Estamos hablando de un muchacho ya crecido, no de un niño. Nabonido, no todas las personas son débiles y resuelven todo conversando como tú. Belsasar debe haberse sentido ofendido y respondió como el guerrero que es. Sí, exceso de furia y falta de prudencia. ¡Déjame criticarlo! ¿Es todo lo que sabes hacer? Mi amor, entiende lo que quiero decir. Por actitudes como esta, tu hermano jamás permitirá el retorno de Belsasar a la capital. ¿Asher? ¿Aún no estás listo? La boda de Joaquín será en un rato. No, no iré. ¿Qué? Claro que irás. Anda, levántate. No iré, ve tú. Ya no. ¿Quieres perder la oportunidad de hacer las paces con Joana? Haz lo correcto esta vida. ¿Quién te dijo que quiere hacer las paces con mí? Yo te lo digo a ti. Joana es una loca y te sigue amando. Pero no sé hasta cuándo. Así que mejor no te arriesgues. Vamos, levántate. Rápido, cámbiate que tenemos que irnos. No voy a salir de aquí solo. Vamos, 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 rápido. Anda. Rápido, dije rápido. Ese amigo vale por diez enemigos. Estoy contento por Joaquín. Yo también, mi amor. Edisa y él son personas muy especiales. ¿Sabías que están pensando cambiar Babilonia por una provincia más tranquila? Ella lo comentó conmigo. Comprendo que deseen eso. Después de todo lo que pasaron. Seguramente le estará bien. Sentiré mucho la falta de mi amigo. Estoy segura que ninguna distancia acabará con la amistad entre ustedes. ¿Le diste autorización? Lo que importa es que sean felices. Y hablando de felicidad, me siento aliviado por tener un compromiso agradable hoy. Por un día no tendré que enviar a nadie a la horca o algo parecido. Y hablando de felicidad, me siento aliviado por tener un compromiso agradable hoy. Tana, apresura el paso. Después seguimos hablando de este asunto. ¿Está bien? Ahora tenemos que irnos. Estamos atrasados. Ya había olvidado esa boda. ¡Que los dioses me den paciencia! ¿Está bien? Vamos, vamos. Vamos, Abonido. Mira, Joana llegó. ¿No vas a hablar con ella? Mira qué linda está. Permiso. La novia está lista. Solo esperamos a la señora Neusta. ¿Dónde está mi madre? No sé. Creí que sería la primera en llegar. ¿Habrá tenido algún problema? Todos los hebreos están en la boda del rey sin trono. Marduk podría exterminarlos de una sola vez. Por la forma en que el rey está despreciando a las divinidades, no dudaría nada que eso sucediera. Sí, Marduk va a vengar esa afrenta a través de mí. Cuando sea rey, todo está encaminándose para eso. Todo el ejército está inconforme por las nuevas medidas de Evil Merodak. Es natural. ¿Quitarle recursos a la protección del reino para favorecer a los esclavos? Cuando él lo sugirió, tuve que controlarme para no reír. Fui inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias!